¿Cuál es la persona del mundo que en su área de conocimiento tiene mayor impacto, que es citado y referenciado más veces en todo lo que tiene que ver con la medicina forense, medicina legal y aplicación de la genética a la salud mental? Es una persona que tradicionalmente es catedrático de medicina legal en la Universidad de Santiago de Compostela, dirige un centro de genómica en Santiago de Compostela, y es una persona que tradicionalmente se ha orientado en su vida profesional a aspectos que tienen que ver con la aplicación de la genética a la medicina y mucho que ver con la oncología. Pero en estos últimos años, por interés personal y porque ha despertado en él una serie de cuestiones que quiere resolver, ha dedicado gran parte de su actividad profesional y científica a todo lo que tiene que ver con los trastornos mentales, la psiquiatría, la salud mental, distintas patologías, entre ellas el trastorno del espectro autista, donde ha publicado en revistas como Nature, Science, etcétera, etcétera. Ha dedicado, como decía, gran parte de su actividad científica al mundo de la salud mental y nosotros por ello le estamos enormemente agradecidos. Así que, Ángel Caracedo, muchísimas gracias por venir. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como le digo a Celso algunas veces, hay una enfermedad que se llama catatimia, que es la deformidad de la realidad por el afecto. Y esto, Celso, incurre mucho en esto. Por eso no os creáis ni la mitad. Pero la verdad que estoy muy agradecido, primero, a su colaboración y la colaboración de Mara y todo el grupo de Gregorio Marañón, que son los máximos responsables de que me esté dedicando también a esta área tan apasionante de la psiquiatría y de la medicina. Y a los organizadores, gracias por la invitación, que para mí es un placer enorme estar aquí. Y a Covadonga, muchas gracias por que hayamos cambiado el turno, porque si no, no llego al tren, que me tengo que volver dentro de un ratito. Yo tengo una presentación muy en inglés. Lo tengo para un guión. No le hagáis ni caso a lo que voy a poner. Lo tengo más bien para orientarme yo mismo. Quiero explicaros qué es la genética en el TEA, qué es la genética, qué representa, cuáles son también sus limitaciones y qué podéis esperar de ella, porque lo que menos me gusta de la vida es crear sobre expectativas. Y por eso quiero empezar contando que somos genes y ambiente. No solo somos genes. El ambiente también nos condiciona lo que somos. Después de os hablaré cuánto somos genes y cuánto somos ambientes. Pero sí deciros que todo lo que son trastornos del espectro autista son trastornos predominantemente, pero no solo genéticos. Esto no quiere decir que se hereden o que se hereden siempre, sino solamente un porcentaje. Normalmente es importante encontrar los genes. El cáncer es un problema genético, completamente genético. No siempre se hereda. Hay un porcentaje de cáncer hereditario, pero siempre es un problema de los genes. El TEA no tanto, pero es también mayoritariamente un problema de los genes. Conocerlos, lo que pasa, es bastante importante. Primero, para entender lo que pasa. Entender lo que pasa es la primera manera de buscar una solución a un problema. Si no estamos perdidos. Lo segundo, porque sabemos que el TEA, como todos los trastornos y toda la medicina, es heterogéneo. Hay muchísimas cosas detrás. Y lo clasificamos simplemente por un conjunto de síntomas clínicos predominantes, como hacemos en toda la medicina. Y estaría bien saberlo, poderlo clasificar de forma más acorde a lo que realmente está pasando. Segundo, porque, como sabéis, habéis visto, y muchos lo sufrís directamente, ligado al TEA también a veces hay muchas comorbilidades. Hay gente que tiene epilepsia, gente que tiene discapacidad intelectual, gente que tiene problemas metabólicos, gente que tiene problemas cardíacos. Es importante saberlo. Y es importante poderlo prevenir. También porque cada vez que encontramos un gene, encontramos una nueva diana para poder hacer fármacos. Lo cual también es interesante. De eso también os hablaré. Y también porque la gente tiene derecho, cuando tiene un niño con un problema de este estilo y quiere tener otro, saber qué riesgo tiene. Y saber qué problemas tiene y qué puede hacer. Pero qué es la genética y qué es el ADN. Me dejáis que lo explique en dos palabras, para que todo el mundo lo entienda, sean médicos, biólogos o no, que a los biólogos tampoco les vendrá mal. A los médicos seguro que les viene bien. Esto sí que estoy seguro. Mira, cuando comenzó la vida, bueno, la Tierra sabéis que se formó hace 4.500 millones de años. Hubo un Big Bang hace 15.000 y se formaron los planetas, las estrellas, apareció la Tierra. Muy poquito después de que la Tierra se formara, apareció la vida en la Tierra. En forma de una molécula que llamamos ADN, un ácido nucleico. Hay gente que dice que vino de fuera, se llaman exobiólogos, que yo creo que están perdiendo el tiempo. Lo más probable es que apareciera aquí mismo. Y es la definición biológica de vida. Todo lo que tiene vida tiene ADN y lo que no tiene vida no tiene ADN. Una piedra, un plástico, no tienen vida, no tienen ADN. Una bacteria, una planta, un gusano, una abeja, nosotros tenemos vida, entonces tenemos ADN. Es una molécula que, para que la entendáis siempre bien, sabéis que es una molécula que está dentro de nuestras células, en el núcleo de nuestras células. Es como un hilo muy largo. Imaginaros que el ADN de una célula nuestra, y tenemos billones de células, hay que mirarlas por el microscopio, mide un poquito más que yo. El ADN de todas nuestras células darían para ir a la Luna y volver seis veces. Pero para que lo entendáis bien, claro, es muy fina, porque si es tan larga que entra ahí dentro, ya puede ser fina. Y está como a presión, allí metida. Pero para que lo entendáis siempre bien, es mejor entenderlo como un libro. Un libro grande, yo creo que más grande que este hospital, sí que calculé que tiene la altura de la Torre de Hércules. Pero es un libro que sabéis que está en 23 tomos, que son nuestros cromosomas, y que todo el alfabeto del libro son cuatro letras nada más, la A, la T, la C y la G. Las palabras del libro son de tres letras. Dice, por ejemplo, TTA, ACG, iba diciendo cosas. Y los capítulos del libro que tienen instrucciones, por ejemplo, que se te haga la retina, que se te haga la hemoglobina, que se te haga la neurona, que se te hagan las conexiones de las neuronas, le llamamos genes. Y en nuestro ADN tenemos aproximadamente 22.000. Lo tenemos igual en todas las células del cuerpo, pero no en todas las células los genes se expresan igual. Imaginaros, por ejemplo, que la instrucción para el ácido clorhídrico, que la tienen las células del estómago y la tienen también las células del cerebro, a la célula del cerebro se le ocurriera echarlo, se nos fundía el cerebro. Y por eso ese capítulo, las células del cerebro lo tienen anulado, lo tienen reprimido. A eso le llamamos regulación. Hasta aquí lo habéis entendido muy bien. El ADN, os decía que era como un hilo, pero en realidad son como dos hilos enrollados. Siempre enfrente de una A hay una T y siempre enfrente de una C hay una G. Y esas mismas palabras tienen la misma información. Los dos hilos es muy fácil que se separen. Y si por ahí hay astestes y G, de un hilo salen dos, y de dos cuatro, y de cuatro ocho. Eso es la vida. La vida es la capacidad que tiene esa molécula para poderse dividir. Y así empezó la vida. La molécula se dividía, se dividía, se dividía. Era una vida muy aburrida, pero era vida. Y el libro de la vida tuvo que decidir dos instrucciones curiosas en sus capítulos. Uno fue la muerte. La muerte de la célula y la muerte de los individuos. Hay muchos capítulos que se dedican a la muerte. La muerte está programada. Y es lógico, porque sin muerte no podría haber vida. Vuestros intestinos, ahora que me voy a Galicia, si las células no se muriesen, podría ir con ellos hasta Galicia y volver tres veces. Y no podíamos vivir. Cuando falla algún capítulo de muerte celular, le llamamos cáncer. La muerte es consustancial en la vida, pero también es consustancial otra cosa. El libro de la vida diseñó que en cada división celular y de padres a hijos siempre tenemos la mitad del padre y la mitad de la madre, más siempre algo nuevo. Le llamamos mutación. El objetivo siempre lo hay. Está diseñado biológicamente. De hecho, al principio estaba diseñado a lo bestia. En esto que os conté, al principio la mutación era brutal. Era tan grande que se tuvieron que meter otros capítulos en el libro para controlar eso, que le llamamos genes reparadores. Cuando fallan es causa también de cáncer. Pero tenemos siempre mutación. Mutación es que cambie alguna letra o que cambie alguna página del libro, a veces hasta algún tomo. Y el motivo es para ser distintos. Es vital ser distintos porque si en una especie son todos iguales, viene un virus o viene un cambio climático o viene un tóxico y se mueren todos. y por eso tiene que haber variabilidad para que una especie pueda sobrevivir. Es diseño puro biológico. Cuando hay una mutación a veces no pasa nada. La palabra puede no cambiar. Puede ser una tontería. Puede que tengas el pelo un poco más rizado o el hígado un poquito más pequeño. Puede ser neutral. Puede ser también causa de un problema o causa de una ventaja selectiva. pero es parte del diseño y como tal hay que aceptarlo. Primer y único mensaje importante de hoy. Muerte y problemas son consustanciales a la vida porque son parte del diseño biológico. ¿Cómo es una mutación? Lo entendéis bien. Imaginaros que cambie una letra en una frase que dice con ese sol hay más luz. Se cambia por una o por una es otro mensaje. Ya no digamos si se pierde una letra porque entonces como las palabras son de tres letras mirar qué frase sale que no tiene sentido. Y eso es lo que hace la mutación. Las mutaciones no son solo letras. A veces son de hojas del libro o grupos de hojas del libro. Puede pasar perfectamente que nuestros hijos seguro que a veces tienen alguna hoja de más o alguna hoja de menos o un grupo de hojas de más o un grupo de hojas de menos sobre todo en sitios donde hay hojas repetidas que le llamamos variante de número de copias. No sabemos por qué pero en nuestro genoma en nuestro libro hay a veces páginas repetidas. Ahí es bastante fácil que se gane una copia o se pierde una copia. Y como siempre pueden pasar dos cosas que no pase nada o que sea bueno o que sea un problema. Y así empezó la vida. Gracias a esa mutación y gracias a la variabilidad que se fue creando apareció toda la diversidad de vida que hay en la Tierra. Apareció todo lo que os rodea y si consideráis la vida en la Tierra como un día como 24 horas nosotros llevamos aquí menos del último minuto. Somos muy parecidos físicamente. Somos una especie muy nueva. Hemos acumulado muy poquita mutación y tenemos muy poquita diversidad. De hecho somos una especie en grave peligro de extinción biológica. Bueno, los humanos somos tan listos que buscamos otros peligros de extinción biológica antes. O sea que no hay ningún problema. Pero mirad si somos si vemos todo irreal que dos hormigas dos abejas dos lombrices dos lo que queráis dos chinos son más distintos entre ellos que dos europeos entre nosotros. No digo españoles europeos. Y diréis ¿y por qué nos vemos distinto? Porque siempre nos miramos para nosotros si no miramos para las lombrices ni para las abejas ni para los chinos. Esto es simplemente esto. Costan también seguramente de supervivencia. El caso es que aparecimos. Somos primates. Somos seres sociables. Yo no sabía que tenía aquí esta diapositiva pero ya que la tengo la voy a contar. Nos diferenciamos algo de otras especies. Bueno, todas las especies somos distintos. Tenemos seguramente una cosa muy importante el Homo sapiens que es que tenemos lenguaje. Apareció también por una mutación en un gen que se llama Fox 2 antes de los humanos. Nos permitió articular. Esto nos dio muchas ventajas de comunicación. Tenemos mucha curiosidad pero los animales también son curiosos. Nosotros somos ultra curiosos. Disfrutamos de la belleza. Esto sí que lo hacen pocas especies. Disfrutamos de una puesta de sol, de una música. Por eso se inventó el arte y la música y nos espabiló la creatividad. Y tenemos una cosa muy curiosa que es la única especie que tiene sentido de la trascendencia. Aquí en charlas anteriores salieron temas de ética. Es la única especie que se pregunta que hay después de la muerte. Para esto apareció la religión, la ética, nuestros comportamientos, nuestros códigos de conducta. Y sí que es lo que es absolutamente sorprendente es que es la especie que teniendo tan poquito tiempo y tan poquita diferencia física tengamos tanta variabilidad de comportamientos, de emociones, de cualidades. Los hay dispersos, los hay concentrados, los hay más extraídos, los hay más exigentes, menos exigentes, más meticulosos. Ves la variedad que tenemos y no digamos de emociones. No hay que ver la cantidad de emoticones que estamos usando todo el día y que podríamos usar más. Esto sí que es tremendamente característico de nuestra especie y seguramente algo muy importante que implica nuestra supervivencia también como especie y algo que es importante mantener. La mayor parte del teano es más que una expresión de esta variabilidad. Y que es muy importante porque simplemente somos variablemente distintos y es importante para la propia especie. Yo lo que no entiendo muy bien es porque el sistema educativo trata de hacernos de todos iguales cuando la naturaleza nos quiere distinto. Pero esta es otra historia. Y esto es lo que somos, seres distintos por esto que os decía. Somos genes y somos ambiente. Si el libro de las instrucciones son los genes, ¿cómo influye el ambiente? Si tenemos las instrucciones en los genes, lo produce provocando modificaciones químicas en los genes que cambian lo que se dice, cambian la frase. Es como si fuesen puntos y comas en lo que se cuenta. Las modificaciones químicas más importantes son la metilación, un grupo químico que se mete en los pares CG, en las letras que os decía que están unidas y también otra cosa que se llama otra modificación química en unas proteínas que envuelven el ADN que se llaman histonas. Y son puntos y comas, pero puede cambiar la frase y puede ser causa de un problema. No es lo mismo vamos a comer niños que vamos a comer niños. Ya veis que la cosa varía tremendamente. ¿Y cuántos somos de genes y de ambiente? Esto lo sabemos sobre todo porque los escandinavos como son muy ordenados estos sí que lo hacen bien. Igual nosotros tenemos más imaginación como población que también nos viene bien. Pero ellos llevan más de un siglo haciendo registros de gemelos univitelinos separados de ambiente. Gemelos genéticamente idénticos. Entonces pueden mirar si uno tiene cáncer de mama el otro que también lo tiene. Si uno tiene TEA que el otro también lo tiene. Claro, hay cosas que son más fáciles de definir y cosas que son más difíciles de definir. Se llama en genética heredabilidad a la varianza genética dividido por el total de la varianza genético y ambiental. Y está estimado no para los comportamientos pero sí para la mayor parte de los trastornos. A veces mejor o a veces peor. Siempre sorprende mucho y cuando se lo digo a mis estudiantes de medicina se quedan alucinados que por ejemplo la heredabilidad del cáncer de mama que todo el mundo sabe sobre todo desde que lo tuvo Angelina Jolie un cáncer de mama hereditario se hereda en la población muchísimo más que la heredabilidad del cáncer de mama es nada más que el 28%. Es mucho más ambiental. Sin embargo la esquizofrenia hasta la enfermedad el trastorno psiquiátrico menos heredable que es la depresión se hereda más que el cáncer más heredable. En autismo las cifras de heredabilidad son muy variables varían entre el 50 y el 92%. La estima mejor hecha en un trabajo que acaba de salir es del 75% que es una heredabilidad alta. Dos gemelos univitalinos si uno tiene TEA el otro tiene un 70% de probabilidades de tener TEA lo cual es alto. En genética esto es muy alto. Lo bueno de la genética es que desde hace relativamente poco tiempo somos capaces de entender el libro de la Biblia de poder leer las letras. Esto empezó siendo gracias a este señor que veis aquí que se murió hace dos años y que yo era la persona que más admiraba científicamente que se llamaba Fred Sanger. Descubrió cómo leer las letras le llamamos secuenciar o sea cómo leer ATCGATCT porque hasta el año 1978 yo ya había acabado la carrera y no lo sabíamos leer por esto que descubrió le dieron su segundo premio Nobel de Química solo dos años después de que lo descubrió es la única persona que recibió dos premios Nobel de Química pero ya se sabía imaginaros qué cosa tan importante era tener el libro porque si ahí está la clave de la muerte la clave del cáncer la clave de nuestros problemas genéticos la clave de nuestras diferencias la clave de tantas cosas ya se suponía que aquello iba a ser tan importante para la humanidad y de hecho lo fue en el año 1990 se lanzó un proyecto internacional para poder tener todo el genoma humano porque si os digo que es un libro como la Torre de Hércules o como la Catedral de Santiago o como este hospital hay mucho que leer y al principio no era fácil de hecho los científicos de todo el mundo que trabajaron en colaboración tardaron 12 años en tener el libro humano del 1990 al 2002 todo cambió hace 4 o 5 años con el descubrimiento de una tecnología que se llama secuenciación de nueva generación que nos permite leer libros enteros como los que os digo como churros en el proyecto Genoma Humano tardamos 12 años costó miles de millones de euros y trabajaron más de 15.000 científicos hoy día en laboratorios como el nuestro como otros muchos laboratorios hacemos libros de genomas enteros todos los días y muchos hacer un genoma entero te cuesta mil euros analizar ya la letra que esté mal cuesta más trabajo pero imaginaros el el cambio radical en todo y esto empezó hace 4 o 5 años esta revolución tecnológica se puede encontrar si es tan heredable las bases genéticas de los trastornos del espectro autista primero es importante entender una cosa la mayor parte del TEA es variación común es nuestra propia variabilidad no está en genes concretos que tienen una mutación sino que es en muchísimos genes a la vez pero es cierto que en algunos otros casos sí que podemos encontrar el gen que está alterado o el problema genético que hay y en cuanto las estimas actuales es que en este momento los datos que estamos viendo es que en el 35% de los casos de TEA podemos encontrar lo que pasa genéticamente el TEA lo dividimos en dos grupos que no son muy claros lo que llamamos TEA sindrómico y TEA no sindrómico TEA sindrómico es cuando además de TEA tienen otras cosas eso suele ser muy genético pero hay casos de TEA que no son nada sindrómicos que solo tienen TEA eso suele ser más variabilidad entre nosotros TEA sindrómico alteraciones en nuestros genes que pueden producir TEA lo pueden pasar a muchos niveles lo puede haber a muchos niveles por ejemplo en cromosomopatías el síndrome de Down que sabéis que es tener un cromosoma de más en el par 21 tiene muchos TEA mucha gente que tiene síndrome de Down tiene TEA un 7% o más de los Down en nuestras estimas últimas el 12% de los Down tienen TEA y otros muchas alteraciones cromosómicas también tienen TEA por ejemplo un problema genético relativamente común que se llaman disomías uniparentales el síndrome de Angelman y el Prader-Willi tienen un porcentaje alto tienen TEA de hecho representan casi el 2% de todos los casos de TEA el síndrome del X frágil que sabéis que es el trastorno la discapacidad intelectual de causa genética más frecuente que no es el Down esto sabéis lo que son son tres letras que son CGG en nuestro genoma os decía que las palabras eran de tres letras pero hay sitios donde tenemos tres letras repetidas CGG CGG eso es para hacer proteínas que lleven cosas lo que se llaman proteínas transportadoras que necesitan ser como vagones de tren para llevar un producto y cuando tenemos CGG CGG es muy fácil que de repente aumente el número de CGG porque nuestros mecanismos de reparación del ADN es más fácil que haya mutaciones y cuando aumenta el número de copias en este gen en esta repetición le llamamos síndrome del X frágil que también tiene muchos también autismo y después hay un montón de enfermedades genéticas en genes tanto de nuestro ADN nuclear como un ADN pequeñito que tenemos en las mitocondrias que también tienen TEA y que tienen además otras cosas por ejemplo tienen el síndrome de estos que todos que veis aquí el síndrome de Charles que tienen otras cosas que tienen coloboma tienen montones de síndromes distintos tienen a veces también TEA pero esto solo representa el 5% de todos los TEA y os decía que podemos identificar hasta un treinta y tantos por ciento una de las revoluciones importantísimas del diagnóstico genético del TEA fue cuando fuimos capaces de ver esos cambios de páginas eso es lo que llamamos alteraciones microstructurales del genoma os contaba que muchas veces tenemos sobre todo en zonas donde hay páginas repetidas alguna página de más o alguna página de menos eso es una causa muy frecuente de TEA de hecho aproximadamente en el 13% de los casos de TEA se encuentra el diagnóstico analizando esto es un análisis relativamente sencillo porque no tenemos que leer todo el libro sino solamente una letra por cada página del libro y lo podemos hacer con unos chips con unos arrays donde no analizamos los 3300 millones de letras analizamos solo un millón de letras por un millón de páginas ¿entendéis? y vemos por ejemplo esto es el número de copias normal esto es cromosoma X que solo tenemos los hombres uno las mujeres son XX y los hombres son XY y veis que aquí este niño le falta un trocito de libro donde hay un gen que es OPHN1 que cuando uno lo tiene deleccionado que es como se le llama perder hojas pues tiene un problema y tiene TEA y a lo mejor otras cosas alteraciones estructurales pueden ser de dos tipos ganar o perder le llamamos duplicación o delección ganar es siempre menos importante que perder imaginaros síndrome de Down es tener un cromosoma de más en el PAR21 si en vez de uno de más tuvieras uno de menos ese efecto no sería viable lo entendéis todo hasta aquí todo bien hay algunas pérdidas o ganancias de estas hojas de estas alteraciones estructurales que son relativamente comunes que son recurrentes en cromosoma 12 en cromosoma 15 en cromosoma 16 hay algunas que son muy relativamente frecuentes y de todas ellas pero las puede haber en todos los cromosomas en todos este es un trabajo que se acaba de publicar la semana pasada en la revista Science donde es bastante interesante esto se lo digo ya para los muy expertos que cuando esto es heredable las madres y los padres se comportan distinto normalmente cuando se rompen se quitan hojas y lo que se eliminan son genes es más fácil que venga de las que venga de las de las madres y cuando se interrumpe por aquí por un sitio donde empieza el gen que se llaman promotores es mucho más probable que vengan del padre las razones no las sabemos saber que pasa donde rompió que número de copias hay es también importante porque sabemos que esto tiene que ver con la gravedad de los síntomas y que tiene que ver sobre todo con la comodidad y ahora aquí voy a ver si os explico un concepto que es muy importante cuando uno tiene un problema de este estilo y tiene un niño con una alteración estructural una copia de más o una copia de menos pueden pasar dos cosas una que sea de nuevo es decir que los padres no lo tengan y que el hijo lo tenga esto ya os decía que es parte del azar es una cosa azarosa y puede pasar otra cosa que venga de uno de los padres que en el padre no le pasó nada no sabemos por qué porque no entendemos cómo el ambiente influye en las cosas y pero que el hijo sí esto son heredadas y pueden venir del padre o pueden venir de la madre mirar por ejemplo ya que os lo ponía si una persona tiene una mutación en el BRCA que es el gen de cáncer familiar uno de los genes de cáncer familiar una persona tiene el 80% de posibilidades de tener cáncer de mama y un 50% de cáncer de barrio eso es heredable siempre le vino a lo mejor de su madre y su madre a lo mejor le coincidió en ese 20% que no tuvo cáncer de mama en su vida ¿entendéis? aquí pasa exactamente igual y nadie se tiene que culpar porque es parte del azar cada vez vamos diagnosticando más casos y vamos entonces sabiendo lo que pasa cuando hay una de estas alteraciones esto nos permite predecir y ver comorbilidades esto en genética es todo así mirar por ejemplo esta primera ya que veo aquí una de lesión en cromosoma 21 faltan unas poquitas letras unas páginas en cromosoma 21 lo que sabemos ahora es por ejemplo ¿cuánto es la penetrancia? la penetrancia le llamamos a la probabilidad de que teniendo un número de los padres lo parezca el hijo y lo segundo veis que tienen los niños que tienen esto tienen aparte de tener TEA tienen discapacidad intelectual sabéis que es la comorbilidad más importante en TEA TDAH y esquitofrenia otros muchos veréis que tienen epilepsia otros muchos veréis que tienen trastornos de lenguaje otros muchos tienen problemas cardíacos problemas metabólicos y sabemos normalmente la probabilidad que ocurre esto no significa que lo vayan a tener pero sí que te permite estar atento o prevenir cosas que se pueden prevenir bueno vamos avanzando porque aquí ya visteis que el 5% de los casos de TEA son cosas genéticas sindrómicas el 13% son estas alteraciones estructurales de que falta o sobra una página pero os dije que llegamos hasta más del 30% y esto como leyendo las letras del libro le llamamos secuenciación muy pocos casos de TEA están secuenciados normalmente no secuenciamos todo el genoma secuenciamos la parte del genoma que entendemos que es la parte que tiene instrucciones concretas que le llamamos exoma y yo creo que prácticamente en el país los únicos que están secuenciados realmente son los de Gregorio Marañón los que captaron Mara y Celso y toda la gente de Gregorio Marañón y nosotros en Galicia porque nos aprovechamos de un consorcio internacional que es el consorcio de secuenciación del autismo que nos permitió hacer la secuencia de tríos padres, madres y hijos para ver qué mutaciones tienen el exoma porque yo os contaré que nos pasa a todas partes en el país que hay partes de España donde los médicos lo pueden solicitar partes donde hay variación dentro del mismo la misma comunidad o incluso dentro del mismo hospital y nosotros por lo menos pudimos ayudar ahí se han identificado más de 200 genes nuevos que son causantes de autismo tenemos 22.000 no son del todo azarosos sabemos que son sobre todo genes de sinapsis que son genes de conexiones de las neuronas genes de neurodesarrollo sabéis que el TEA es un problema de neurodesarrollo en gran medida y genes de remodelado de cromatina que eso es una cosa que seguramente implica una influencia ambiental y también lo más interesante y lo que estamos ahora trabajando mucho veis por ejemplo estos genes cuando uno tiene mutaciones además de TEA tiene discapacidad intelectual estos dan comorbilidad con esquizofrenia estos dan trastornos metabólicos estos dan epilepsia estos dan enfermedad congénita del corazón y también como en el caso anterior podemos estimar aunque la mayor parte de esta mutación es de nuevo es nueva la tienen los hijos y no la tienen los padres pero también podemos saber la penetrancia y también podemos como os decía prevenir muchas veces la comorbilidad estos tienen además hipotonía estos tienen además microcefalia y obesidad y problemas en la visión cuando tienen esta mutación esto es más complicado de contar el último trabajo en el consorcio de nuestros grupos fue que algo que tiene mucha importancia para la medicina a veces no son mutaciones en el cuando sabéis que cuando se une en el espermatozoide del óvulo empieza a ir un ser hay un zigoto y empieza un ser humano pero a veces las mutaciones no son al principio son en las primeras divisiones celulares y no afectan a todo el cuerpo afectan solamente un grupo de células del cuerpo esto le llamamos mosaicos y con técnicas informáticas muy sofisticadas somos capaces de ver estos mosaicismos que nos permiten todavía diagnosticar más y así llegar hasta el 35% de esos casos que os decía y esto también ocurre en las alteraciones estructurales hoy día somos capaces de ver en estos cambios de hojas a veces también son mosaicos un problema que tenemos en genética y nos pasa en toda la genética que muchas veces vemos una alteración de un gen y no sabemos realmente cuánto vale y sabéis cómo hacemos para verlo lo que hacemos es lo siguiente hacemos modelos en PCEBRA hay una se inventó una tecnología que se llama CRISPR que consiste en poder editar el libro entonces lo que hacemos es por ejemplo nos gusta PCEBRA porque crece muy deprisa tiene un sistema nervioso muy sencillito y lo que hacemos por ejemplo es coger un gen en este caso es AUTS2 pero lo tenemos en muchos genes se lo quitamos o le cambiamos las letras y vemos qué le pasa y así podemos estar seguro que ese gen es la causa del problema voy a ir acabando pero contaros también que la genética puede informar sobre la farmacoterapia esto también es muy importante casi en un tercio de los fármacos que utilizamos o más es interesante obligatorio o conveniente hacer análisis genéticos que es algo que también los médicos tienen que entrenarse porque va todo muy muy deprisa pero también es cierto que muchas veces para tratamientos específicos la alteración génética que está nos puede ayudar a saber qué se le puede dar por ejemplo estos niños que tienen esta delección que tienen un comportamiento agresivo se sabe que se que se benefician de galantamina uno que vio el otro día sabemos que le van bien los anabolizantes hay montones de cosas que cada vez se saben más incluso también para intervenciones de comportamiento y bueno ya os ha hablado Mara pero ya os hablo Mara pero deciros que los tratamientos de las enfermedades o de los problemas de los trastornos o como el que queramos llamar pueden ser sintomáticos o pueden ser de la causa en un futuro próximo va a haber tratamientos para causas genéticas de TEA y bastantes porque se espera que de aquí al año al 2027 va a haber tratamientos para 1500 enfermedades genéticas de las cuales la mitad van a ser para trastornos de neurodesarrollo esto está debido a progresos muy grandes en terapia génica y terapia celular aparte de las mejoras que puede haber en tratamientos sintomáticos tenemos un problema en el diagnóstico porque ya os digo que es irregular y irregularmente cubierto en todo el sistema de salud tenemos un problema mucho mayor todavía aún en el consejo genético lastrado por la inexistencia en España no sólo de la especialidad de psiquiatría infantil astora que es una tragedia sino de la especialidad de genética un único país de Europa de Europa entera desde hace años que no tiene y claro ¿quién comunica esto? los pacientes quieren saber yo tengo un niño con TEA y con discapacidad intelectual y os podéis imaginar la cantidad de familias que tienen dos, tres, cuatro y hasta cinco niños con problemas esto es una tragedia que en pleno siglo XXI es inadmisible que ocurra cambia mucho tenemos que intentar esto solucionarlo y yo creo que por lo menos a nivel parcial en Galicia y en este entorno a ver si somos capaces de hacerlo y hacerlo bien porque las familias tienen ese derecho las familias que tienen un niño con TEA tienen un riesgo empírico determinado más alto que la población general de tener otro niño con TEA pero el diagnóstico lo cambia todo si es una mutación de novo que el niño la tiene y los padres no esos padres no tienen el mismo riesgo que la población general pero si los padres tienen una alteración sí que sus hijos pueden tener unas probabilidades de alteración y hay que saberlo calcular saberlo contar saberlo comunicar y dejar que los padres tomen libremente una decisión y saberles informar de todas las cosas a las que tienen acceso también y esto me preocupa mucho porque esto en cáncer está súper montado pero aquí no porque son áreas que quedaron dejadas de la mano de Dios pero ¿qué pasa con el seguimiento de estos niños a riesgo? ¿qué pasa cuando le encuentras una un gen mutado y sabes que puede tener posibilidades de una epilepsia posibilidades de tal cosa posibilidades de tal otra ¿cómo le organizas el seguimiento a riesgo? que en cáncer está organizado aquí habrá que organizarlo tendrán derecho igual que los que tienen otra cosa y ya con esto acabo no somos genes somos también ambiente yo os decía que el ambiente influye en los genes pero ¿cómo es esto? los cambios de metilación y los cambios del ambiente en los genes lo entendemos todavía muy poquito lo entendemos más en el cáncer pero muy poquito en esto seguramente va a ser vital entenderlo pero hasta que tengamos cerebros y tejidos de gente que tiene estos problemas dentro de muchos años y bancos organizados nos va a ser difícil mientras tanto seguramente ser conscientes de que la gente que tenéis problemas o niños con problemas o que vosotros mismos los tenéis primero dos cosas que esto un mensaje primero de que esto no es más que la variabilidad normal y que hay que aceptarla y entenderla e integrarla pero después también que cuando uno tiene problemas deciros que estáis en el centro de varias áreas de desarrollo una es la genómica y esto es muy genético otra es todo lo que es el desarrollo de neurociencias que es espectacular o sea os coinciden las dos ciencias más disruptivas del siglo XXI y yo creo que va a haber avances muy espectaculares en los próximos años y también que la atención el cuidado el trabajo es importante a unos niveles que nadie se cree y con esto acabo mirar estos son dos ratoncitos ratoncitos genéticamente idénticos si les alimenta distinto les cambia hasta el color de la piel y son genéticamente idénticos pero imaginaros esto que sutiles esto es un trabajo que me gusta mucho siempre contar que se publicó en Nature Neuroscience que a madres con sus crías genéticamente idénticas algunas se las separan de la madre y otras se dejan con las madres a las que se separan de la madre se le metila el ADN distinto en algunos genes y tienen más posibilidad de problemas de cáncer viven menos yo por eso cuando cuidadores gente que echáis una mano médicos le tratáis con cariño atendéis esta gente yo siempre digo para mí que bien lo estará metilando porque no solamente es el beneficio psicológico sino seguramente un beneficio biológico que no entendemos bien y yo os dejo con mi grupo que gracias seguramente a la influencia de Celso en este área ahora es bastante numeroso y ojalá que vaya para adelante yo se lo agradezco a todos pero particularmente a Cristina y a Itana que llevan más esta línea desde luego muchísimo a Mara y a todo el grupo de Rigorio Marañón que de su mano vamos en analizar todas estas cosas y también al Consorcio Internacional que nos está está siendo una satisfacción trabajar con ellos y nada más gracias aplausos aplausos